De los puertos, camarón, como la lola, muy cierto. De los puertos y camarón, nadie ni vivo ni muerto, cantor flamenco me ama, no se vaya de los puertos. Y un cante de brisa y sal, Tuviste el mundo en tus manos, y un cante de brisa y sal. Camarón, mito y verdad, viento llorado y tanado, Y un cante de brisa y sal. Gracias. 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 Gracias.